Hola mis amigos, aquí es Jaws, nuevamente con un gusto de hacer sus CREED ROW Y amigos, en la última partida que jugamos estuvo bastante violenta Y con nuestro humor Regan derrotamos a una bestia más grande que eso que viene pasando ahí ¿No? ¿Eso es como francés? Eso creo Ok, espero que esta vecina de él Pues, el barco ¿Por qué cogen mi morriga? Me están perrateando mucho mi morriga ¿Por qué no simplemente utilizamos un barco más grande? ¿Habrán encontrado a Aquiles y Líame el yacimiento precursor? El mundo sigue en pie, si lo han descubierto entonces aún no han hecho temblar la tierra ¿Qué detalle por su parte? Debería haber tiempo, Maestro Gist, quédese aquí, debo acompañar a Shei Señor, con todo el respeto, ¿cree que eso es sensato? Como gran maestro, debo investigar este asunto de los precursores hasta el final Y presenciar el fin de la hermandad de Aquiles Ok Espero que ese no se torce porque me parece que se puede torcer Al menos si los asesinos provocan un terremoto, no habrá mucha gente afectada Bueno, no quiero dejar que tus antiguos amigos destruyan un yacimiento precursor Ok Estamos en pleno... Sería precioso si no hiciera un frío de mil demonios Ten cuidado al pisar, este hielo es muy quebradizo El tipo también tiene habilidades Spider-Man Space Oh, mierda Oh, mierda, mierda, mierda Aquiles y su imponente tripulación Sabe que no sobrevivirán todos en estas condiciones No me friegas No me friegas Tus asesinos apenas te reconocerán Vamos, entremos en la recepción Ok Bueno, acabaste de decir que evitemos enfrentamientos Qué mierda Estoy tratando de cumplir las reglas Más que me vuelva loco y empiece a asesinar gente Solo por diversión A ver Mira dónde va él allá No evitamos enfrentamientos Evitamos enfrentamientos Sí, claro No es nada Se los dije Esto es mala idea Dispara si va a disparar a malditos hijos de perra No estoy ni siquiera No estoy ni siquiera La mitad de No estoy ni siquiera La mitad de La mitad de La mitad de De armado Para poder enfrentar Ahí Así que vamos a tener que matarlos por separado No tengo ni siquiera municiones O sea, si llegamos a pasar este Ok, ahora sí tengo municiones Sí, llénalo todo, llénalo todo Si llegamos a pasar esta misión, señores Esto sí va a ser un milagro Así que vamos a tener que Tratar de recoger lo que mayormente podamos Y algo raro puede pasar porque miren Hay municiones por todos lados Así que eso es una mala señal Ok, al parecer ya estamos bien Y él está levitando sensualmente Sobre el montón de heno Y ahí tenemos nuestra subida ¿Dónde está el TP-Link que viene conmigo? No, 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 no Sí, claro, déjame solo Evitar enfrentamientos Mis huevos Evitar enfrentamientos directos Ellos como que creen que este es Yo no sé, Sims Es que es lo único que no puedo Oh, maldita sea, maldita sea No pueden dispararme, no pueden dispararme Ok Evitar enfrentamientos Recuerda, es muy importante Oh, miren Señales alienígenas Están entre nosotros Los iluminati Maldita sea ese que está ahí Es posible que podamos dormirlo Brinca Ay, no hay mierda Y como siempre Señales El sigilo a la mierda Sigilo ¿Dónde? Eso no lo aprendí Yo no fui a las clases de sigilo Cuando me estaban entrenando de asesino Oh Dios, computadores Oh mierda Ok Eso es realmente peligroso Así que Ya sabes que Por donde no tiene que pasar Ok Boom, 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 boom Ok Es bastante pretencioso Debería poder desactivarse ¿No? Malditos De Ubisoft Ok Miren eso Es como la gran pesadilla La siento Saquemos bien las cuentas Tenemos que prácticamente caer Y correr Y correr Hacia allá Así que Así que Según mi parecer Es así Así que Corre Maldito Cozo Ok Analicemos la situación Caimos aquí Ok Perfecto Más o menos Puedo guiarme Puedo guiarme Digo yo Así que en teoría Mi amigo Deberías poder Deberías poder Oh si Ni mierda No se puede desactivar Ok Se vale Ubisoft Se vale Ok Pues no debería hacerme daño Debería Debería dañarme Mi vestido Un poco Pero no debería Poder hacerme daño Oh yeah Maracu Oh yeah Oh si Ok Espero que salgan Un arma láser Una cuestión así Del futuro Ay no Ahí está No se Que demonios Pero ahí Hay dos asesinos Oh si Ahí está Ahí está ¿Esto es el fruto? No Y no toques Nada Oh Dios Oh Dios Aquí les traigo Esta estructura Sirve para mantener unido El mundo No es un arma Para controlarlo Podríamos Habernos ahorrado Estas desgracias Si me hubieras escuchado Oh por Dios Sí Y respetuoso Hasta el final No No Ustedes no traicionaron Hombre Y lo dice Y lo dice ¿Quién me disparó Por la espalda? ¿En la hacienda? Ese fue el Sevalier Pero yo no fallo Calma Ay mierda Ay mierda Corre Que te cojo el gato No puede ser No puede ser No puede ser Oh Dios No le vamos a hacer Que le desuane Ok No sé si esto Se suponía Que tenía que pasar Creo que sí Porque milagrosamente Me está ayudando A subir Pero ya Me estoy cansando De perseguirlo Ok Ok Oh por Dios Oh maldito Hijo de perra Cuarde Por mierda No Claro Tuvo que matar A la mucha Mala Perra 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 Oh no Oh no Oh no Oh no No está lo suficientemente cerca No De paje Dejame Aquí casi se han de perseguir Te lían ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Por qué matarte a Hulk? ¡Despera la tumba! ¡Oh no! Ahora te vas a poner a recargar ¡No, mamas! ¡Sí, no! ¿Qué fue? ¿Ahora nos vamos a morir de frío? ¡Oh sí, lío! ¿Eso te pasa por destruir las cosas? Yo me hago mi propia suerte Esa cosa Inútil Traicionaste a los asesinos A todos Cuantos conocías Te aliaste Con nuestros peores enemigos ¿Y para qué? Para salvar el mundo Espero que ese mundo Sea bueno Oh Dios Ok Pretty much Al manuscrito Y Está muerto Me adoro Y para mí Morrigan ¿Por qué? Aquiles ahora es inofensivo Un mentor Sin seguidores ¿Qué mundo? Creamos y no mostramos clemencia Ok Además Él sabe qué son Estos yacimientos precursores Sin él los asesinos Podrían continuar su búsqueda Ok Eso es Sensato Muy cierto Oh sí ¿90? No Maldita sea Bueno mis amores Hasta aquí vamos a ver Este gameplay Señores Eh Google Josh Recuerden Darle like al video Si les gustó Si no les gustó Deben el like Y por favor Suscribanse al canal Estamos subiendo videos Todos los días Y señores Este es una verdadera monografía Adelante que pues Estamos subiendo videos Todos los días Así que Bueno mis amigos Hasta aquí fue esto Y A reviviar Chico